¡Feliz Navidad para todos! ¡Que sean días llenos de alegría para ustedes y también para sus familias! ¡Qué regalo necesita cada una de las escuadras de la Liga del Pacífico! ¡Los tomateros! ¡Necesitan un pitcher abridor que marque diferencia! ¡Que dé títulos! ¡Literal! ¡Como lo hace Anthony Vásquez! ¡Que tristemente para ellos esta campaña no los acompañará! ¡No tiene un pitcher número uno! ¡Tomateros! ¡Naranja de Hermosillo necesita que Jaime García continúe como abridor de la escuadra! ¡Está demostrado que aunque sea lanzando cinco innings, marca diferencia! ¡Esto lo digo porque él se había arreglado solamente para relevar juegos! ¡Yaki de Ciudad Obregón se le fue el nicaragüense Sherrod Curver! ¡Y le surge un bateador que marque diferencia! ¡Ya se han reforzado con lanzadores muy buenos como André Rienzo y también Johan Ernegrin Venados! ¡Oh! ¡Qué regalo sería para ellos que el equipo taiwanés le diga a Mitch Lively! ¿Sabes qué? ¡Quédate lanzando el Mazatrán para que llegues en ritmo para acá! ¡No creo que ocurra! A los cañeros de los mochis, literal, ya les llegó Santa Claus. Acaban de contratar al pitcher abridor dominicano, Juan Benítez. ¡Suerte para él! ¡Los charros! ¡Los charros necesitan que Yafet Amador se recupere ya y que se ponga pronto en ritmo! ¡Manny Rodríguez ya se puso mucho tiempo! ¡El equipo en la espalda! ¡Ahora falta que Yafet se ponga en ritmo y regrese dando leñazos! ¡Águilas de Mexicali! ¡Mallos de Navajoa! ¡Un milagro! Es lo que necesitan cada uno de esos equipos. Porque la verdad, ahora mismo ellos estarían fuera de la post-temporada. Necesitan empezar a ganar y a ganar para buscar un lugar en las fiestas de enero. Espero y Santa Claus haya llegado muy cargado con cada uno de ustedes. ¡Gracias!